En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Carnaval que incluye y incluye, calles empedradas sin rampas, bombitas amarillas que reflejan mi bastón, templo de momos que en tus noches de febrero te veo desde lejos esperando que me veas. Señoras y señores, esta vieja murga te saluda sin galera, pero antes te regala la inclusión murguera. Esta vieja murga trae la inclusión para repartirla junto con tu voz. Todos bienvenidos sin discriminar, contagiando a todo el mundo con nuestra igualdad. El Estado tiene que incluir, la tendencia tiene que incluir. La cantidad política, también la educación, el programa que le falta es, le falta inclusión. ¿Cuándo va a cambiar? Para disfrutar no hay que excluir, todos a cantar, todos a reír. Yo te cuido a vos, vos cuídame a mí y si te caes yo te salvo. Quiero trabajar y poder vivir sin mendigar, la razón y el tiempo se me llevan con tu miedo al votar. Hoy la murga tiene que incluir, hoy la murga tiene que incluir. Todos bienvenidos, hoy cantamos la canción, la canción que hoy retumba es la presentación. Miren lo que tengo acá, miren lo que tengo acá, miren lo que tengo acá, un diccionario, no tengo nada, o sea, mucha sorpresa no hay. Hoy vamos a buscar una palabra, una palabra que todo el mundo la utiliza, pero la utiliza mal. ¿Saben qué palabra es, no? A ver, Cevita, que el otro día yo te presté el diccionario para que buscaras esa palabra, decísela a los compañeros qué palabra era, Cevita, dale. ¿Llega cuando era, pero era culo? No, no lo agarrás más, la palabra es inclusión, ¿sabe lo que es inclusión? No, por acá está el diccionario, vamos a buscarla acá, guapo, retirate, urgente. Urgente, inclusión. Para incluir hay que estar más juntos, nadie puede estar por fuera o excluido de la sociedad. También, ¿están entendiendo esto? Porque si no estoy hablando de eso. Y bueno, que aparezca la inclusión entonces. Palma, 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 palma Por más que le den las reglas, ellos se las modifican. La inclusión es ir uniendo al que está muy apartado. Traerlo y acertarlo, porque está desamparado. Y una vez que lo traemos, le damos la bienvenida. Le damos hoy las leyes, lo defendimos enseguida. Los que votan hoy las leyes, prometen y son hermosos. Es como jugar al truco, que ganan por mentirosos. Si las leyes no te amaran, el Estado se contamina. Te dicen que te ayudan, te pasan por encima. Si las leyes ni el Estado, sos un muerto que camina. Sos como Juan Sartori, sin laguita y sin domina. Y si a eso le sumamos, que la gente nos colabora. Algunos te dan la mano y el resto siempre te ignora. No queremos el rocaje, ni que pienses hoy un poco. Meterse en mis zapatos y viva como vive otro. La inclusión es un simple, perdón que lo repita. Es un tema delicado, un tema que no lastima. Palma, 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 palma de la inclusión. Palma, 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 que se ha perdido la razón. A ver, Cevita, 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 Cevita. ¿Qué es lo que sigue Cevita ahora para seguir entendiendo la inclusión? Sigue educación. ¿La qué? Educación. Educación, ahí va. Toda persona tiene derecho a recibir educación bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano y ciudadana de este bendito país, Peque. ¿Ha sido siempre así, Juan? No, es siempre así. No, 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 Pequeños Altamontes. Nunca ha sido así. Por ejemplo, Pablo, el compañero acá, Pablo, fue a la escuela. ¿Y qué pasa? Un día se le complicó, no sé cuánto, empezó a atrasarse, entonces viene la maestra y le dice a los padres, dice, este chiqueling no está apto para la escuela. Y en realidad es todo al revés. Es la escuela que no está apta para el botija. ¿Entendés? Pero que mejor... Contala vos, Pablito. Vamos arriba, que vos la contás mejor. ¡Recreo! ¡Bien! Pablo, 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 Pablo era un niño muy particular. Empezó la escuela, todo muy normal. El primer añito iba todo bien. Los compañeritos juegan junto a él. ¡Bien, Fabrito! El segundo año sigue todo igual, los compañeritos juegan junto a él, pero la maestra notó algo extraño, pero igual pabrito pasó otro año. El tercer añito no empezó normal, hay compañeritos que no fueran más. Pero la maestra no empezó a excluir, porque al pabrito le cuesta escribir. Llega cuarto año, casi sin jugar, en su clase siempre corre desde atrás, citan a los padres para hoy charlar, le dicen muy firme, no puede estudiar. Esto en primaria es algo muy normal, no tener paciencia es institucional. Hablar de inclusión es muy festejado, pero es más fácil dejarte de lado. Mientras voy cantando, hay muchos como yo, siguen deambulando, pidiendo educación. Señoras y señores, para incluir, no puede haber divisiones, pero se comenta en el barrio que hay gente que vive arriba y otra abajo. Dicen que los de arriba son gente sana y ganadores, que nunca miran para abajo porque se sienten muy superiores. Viven con mucho miedo y en egoísmo su fiel aliado, las manos solo las tiran para tirarte para el costado. Sienten que tienen todo pensando que son todos felices, y no miran para abajo porque cortaron con sus raíces. De la ayuda de su karma, que le persigue, que le molesta, por eso una vez al año donan un peso para la cadencia. La niña que nos divide con respuesta de oportunismo, pasa por encima de otros dejando que le jodan el estilo. Si no llegas a tu meta, no te le metas en tu camino, te mandas siempre para abajo que es este mundo en el que yo vivo. Tengo ya una pregunta para esta gente que no recuerda, que cuando estuvo acá abajo, ¿quién fue que le prestó la escalera? Tendría que haber impuestos para aportar a nuestra inserción, y no pagarles a otros para que duerman en un sillón. Seguro en este año necesitaron nuestros votitos, a ver si recuerdan siempre alzar la mano para incluirnos. Dice que los de arriba son gente sana y ganadores, mami, todo lo contrario, yo siento que son los perdedores. Bien, 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 lo que estoy viendo acá, un maestro, me parece bien. No, yo soy médico. ¿Cómo? Que yo soy médico. Bueno, un médico está bien, para la inclusión también tiene que haber la salud, pero ¿médico de qué? No sé, ¿de qué rama es? Médico del BPS. ¿Cómo? Médico del BPS. ¿Médico del BPS? ¿Para qué carajo tenemos? ¡Ah! El médico del BPS es ese, que decide a ver si tenemos discapacidad o no, si estamos aptos para trabajar o no, si nos da la pensión o no. Ese es el médico del BPS. Y bueno, preséntese, mi amigo, ya que vino, vamos arriba. Un, dos, tres, va. Hola, me presento, médico es mi nombre. Soy del BPS, bienvenido a usted. Soy el que decide si pierde o si gana. Por discapacitado, su pensionó, no. Soy el que decide si puede o no puede tener condiciones para trabajar. Mientras no consigue ese trabajito, viva con el aire que puede pagar. Si usted no trabaja y se encuentra solo, con un buen estudio puede así llegar. Arriba en mil escuelas, todas inclusivas, 200 facultades que puede estudiar. Con un magisterio, que se mete ya de lleno, en el mundo suyo de la discapacidad. Gracias hoy a eso, no lo apartan de la escuela, la ECA es gratuita que arriba ya hay. Si con el sistema usted no se incluye, ese es su problema, no me mire a mí. Se adapta, no se adapta, eso es sencillo. No busque un problema donde no lo hay. Hola, me presento, médico es mi nombre. Soy del BPS, puede usted pasar. Hola, me presento, soy discapacitado, lamentablemente hoy les curro a usted. La pensión que habla me ayuda pa' que entre a ese buen sistema que hoy no existo. El sistema oprime, el sistema mata, y te discrimina y te aparta de él. No tenés estudio, no tenés vivienda, no tenés trabajo y eso es culpable. Ese buen sistema se acuerda de nosotros, cada cinco años con la elección. De los candidatos que arman esas reglas, que solo las juegan los de arriba hoy. Mientras tanto pasa el tiempo y todo aquí sigue igual, los de arriba, los de abajo, con esa desigualdad. Seguiremos intentando por algo para vivir, seguiremos hoy luchando para luego existir. Hola, me presento, soy discapacitado, lamentablemente hoy recurro a usted. En el barrio hablan de mí sin que me dé cuenta, hablan por la espalda, dicen que tengo problemas. Señoras y señores, hay palabras que no riman, pero si salen de tu boca, siempre me lastiman. La inclusión, mamá, la inclusión, cambia de palabra según la ocasión. Antes de hablar, mamá, y para excluir, piensa que tus dichos me pueden herir. Cuando decís algo que no es adecuado, con esas palabras nos haces a un lado. Nunca te das cuenta, parece mentira, pero tu lenguaje siempre discrimina. La inclusión, mamá, la inclusión, cambia de palabra según la ocasión. Hay que darse cuenta, intentar cambiar, y comunicarse sin discriminar. Esto que te digo, no creas de quito, ya que mucha gente nos llama enfermitos. La inclusión, mamá, la inclusión, cambia de palabra según la ocasión. Cevita, 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 vos trajiste el papel ese, Cevita, donde aparecen las palabras que la gente utiliza para llamar a las personas con discapacidad. A ver, tirame la primera, por favor. Lo traje, lo traje. ¿Lo qué? Lo traje, lo traje. Bien. La primera es niños especiales. Niños especiales. Pero cuando me hablas de especial, para mí es un refuerzo de jamón. Y que eso es una milanesa del bar de la esquina, eso es especial, no es nosotros. Tirame otra, por favor, Cevita. Con capacidades diferentes. Capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un plato, un vaso que es más hondo que otro. Es que somos una vasija, nosotros, Eva. Tirame otra, que me estás haciendo calentar. Que tienen problemita. ¿Que tiene qué? Problemita. Problemita, pero que son un libro de matemáticas para tener problemas. Nosotros, yo tengo problemas de ir al baño, de problemas de las regiones, pero no le pasa nada. Tirame otra. Que somos raros. Raros. Si yo te digo la palabra raro, ¿qué es para vos raro, Cevita? No sé. Lo raro es el disco de Cuarteto de No. Bien, un disco de Cuarteto de No se llama raro. Bien, bien. Pero otra cosa más rara, Cevita. Otra cosa, votar a Novi. Es raro. Cuando tenés razón, es raro. Es verdad, es verdad eso. Increíble. Bueno. Tirame otra, Cevita. Bobitos. Bobitos. Si bobo es corazón, bobitos, que son corazones chiquititos. No sé para qué mierda nos dicen bobitos vos. Tirame otra. Mongólicos. Mongólicos. A ver, ¿alguno de ustedes es de Mongolia? Yo soy brasileña. ¿Vos sos brasileño? Deja, ¿qué vas a ser brasileña? Dale, dale. Yo soy de Paraguay. Seis con otra, dale. Con un retraso. Con un retraso. Vas a ser papá, Cevita. Bien, Cevita. Bien. Tirame otra, Ceva. Otra. Enfermitos. Enfermitos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna enfermedad o algo que nos dicen enfermitos? ¿Por qué la complican tanto, Cevita? ¿Por qué? No es más fácil llamarlo por nuestro nombre. Es lo que yo digo. Nos llamamos por nuestro nombre y es más fácil. Juan Madera, mucho gusto. Sega Olivera, encantado. Hay palabra de tu boca, que me pueden herir, vos sos preso de tus dichos. Y no podés salir. Y no podés salir. Si lo piensas y lo dices, es lo que vos sentís. Pero a veces lo haces por costumbre y caes con un guir. Si repito y no pienso, yo no puedo opinar, la ignorancia es la clave para discriminar. Pero ojo, no lo digo para hacerme el crack. Simplemente la vivo y convivo con la realidad. Con un objeto, una frase, me corre del lugar. Tu discurso es un chiste o es un decir. Es más fácil una excusa que poder instruir. A tus hijos enseñale que se puede incluir. En tu mundo tan igualitario en el que vos vivís. Hay palabra de tu boca. Bueno, muchísimas gracias por esos aplausos. Estamos locos de la vida por estar acá. Acá no solamente subió la murga, sino suben todas esas personas que luchan día a día por la inclusión en nuestro país. Estamos locos de la vida. Y para que se entienda un poquito más, queremos pedirles un último favor. Si alguien sería tan amable de esperar ahí en la esquina de la escalera para que bajen algunos componentes, ya que hay una hermosa escalera y no podemos bajar como cualquier carnavalero que quiera disfrutar el aplauso de ustedes ahí en el pasillo. Muchísimas gracias y esto va dedicado a Santos. ¡Vamos arriba!